¡Tres! ¡Tu brazo! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Hola! ¡Oh! ¡Esa Provoxis es como si fuera la jeringa de un doctor! Succiona la sangre y su abdomen se infla como un globo. Cinco millonésimas de un litro de sangre es el promedio con que un mosquito llena su tanque. ¡Good job, Gulo! ¡That's amazing! ¡Good job, Gulo! Pero hay que tomar una muestra de sangre para asegurarse. Tranquila, chica. Solo vas a sentir un piquete. Cuando el vampiro encuentra un lugar, saca sus dientes filosos como navaja y le muerde el cuello con los incisivos. La sangre fluye y él lame la sangre, que es el principal alimento de la dieta del vampiro. ¡Wow! ¡Duck! ¡They can move through this scrub so much easier than we can! ¡Ah! ¡Ah! ¡Martin! ¡Martin, you've got a stream of blood! ¡I know! ¡I know! ¡I know! ¡Well, you know, we're learning what it's like to be a wild dog! ¡Ah, a mess of bloodstain! ¡Another leech got me! They lay in wait on the forest floor and the trees everywhere, little squirmy, heat-seeking missiles. And when they sense out a warm body, they stretch out to latch on. And if they get a hold, they quickly move up your leg to find the soft spots. Latch on and start sucking your blood. We've only got one leech-free zone out here.